Buenos días, hoy hablaremos del universo y sus características. Podemos decir que el universo es todo lo que existe y está compuesto por millones de galaxias, entendiéndose galaxias como una parte del universo donde se encuentran muchos sistemas solares. Con respecto a la creación del universo, la teoría más aceptada por la mayoría de los científicos es la del Big Bang o Gran Explosión, la cual indica que el universo podría haberse originado hace unos 14.000 millones de años aproximadamente. Esta teoría sostiene que en el pasado todo el universo, como se conoce hoy, estaba comprimido o unido, algo así como una pelota muy pequeña, la cual estaba a muy alta temperatura. Esta pelota a alta temperatura sufrió un desequilibrio interno, generando así una gran explosión, donde toda la materia que se generó de esta explosión, valga la redundancia, se repartió uniformemente por todo el espacio, formando todo lo que hoy conocemos como el universo. Ahora bien, entre las principales características del universo podemos mencionar. Se considera que es infinito y está conformado de materia. Esta materia tiene unos componentes que son los átomos. Por lo tanto, el átomo es la parte que conforma la materia. Cabe mencionar aquí que la materia es todo aquello que se encuentra en el universo y que tiene una masa y ocupa un espacio. El universo está en constante expansión y está organizado por gravedad. No tiene centro alguno, ya que de algunos lados se expande más que de otros. Para reforzar el tema, observaremos a continuación el siguiente documental. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hay quien piensa que Dios creó todo lo que conocemos en 7 días de manera milagrosa. Sin embargo, la ciencia ha explicado el origen del universo a través de la teoría del Big Bang. Esta teoría nos dice que el universo nació hace aproximadamente 14.000 millones de años, con una gran explosión y que a partir de ahí el universo se está expandiendo continuamente. Pero como consecuencia de la fuerza gravitatoria que atrae a los planetas entre sí, el movimiento expansivo se desacelerará hasta anularse. A partir de este momento se producirá una contracción del universo hasta su colapso gravitatorio, es decir, la teoría del Big Bang o Gran Implosión, haciendo desaparecer el universo conocido. Esta teoría continúa asegurando que después del colapso total seguirá una nueva expansión, otro Big Bang, y así indefinidamente en una infinita serie de Big Bang y Big Bang creando un número infinito de universos. La prueba de esta teoría se debe al astrónomo Edwin Hubble, que en 1929 observó que el universo está expandiéndose continuamente y que por tanto las galaxias no son estáticas, sino que se mueven y además se alejan de la Tierra a una velocidad increíble. La materia en el Big Bang era un punto de densidad infinita que en un momento dado explota, generando su expansión en todas direcciones y creando lo que conocemos como nuestro universo. Los astrónomos combinan modelos matemáticos y observaciones para hacer teorías que expliquen cómo surgió el universo. En la teoría del Big Bang se incluyen otras teorías como la relatividad de Einstein y teorías estándar de partículas fundamentales. Uno de los objetivos actuales de la investigación es saber si el mundo seguirá creciendo o algún día parará y colapsará. Un dato curioso que se ha observado recientemente es que el universo no está desacelerando su crecimiento, sino que lo está acelerando. De ser correcto este dato, el último resultado de esta tendencia sería la imposibilidad de seguir viendo cualquier otra galaxia, porque se estarían alejando. Esta nueva teoría del fin del universo ha recibido el nombre de Gran Desgarramiento o en inglés Big Rip. Pero esto no son nada más que teorías, por eso habrá que esperar miles y miles de años hasta saber qué ocurrirá. La teoría del Big Bang no es la única del origen del universo, sino más bien la más popular. Una de las más conocidas es la creada por el físico Robert Hentry, en el que explica su modelo basándose en los defectos de la teoría del Big Bang. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la ciencia y Dios parecen encontrarse, dado que la creación del universo fue un evento sobrenatural, y en mi opinión preguntarse si existe algo más allá de lo natural es muy importante. En resumen, la teoría o hipótesis del Big Bang para explicar el origen del universo es la más aceptada por la sociedad científica en la actualidad, pero aún quedan varias interrogantes por responder. ¿De dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? ¿Tendrá final? ¿Cómo será ese final? ¿Qué estalló en el Big Bang? ¿Por qué estalló? ¿Qué había antes del gran estallido? Y por último, la pregunta del millón. ¿Crees que esta teoría es la más acertada? Y con estas incógnitas doy por finalizado el vídeo de esta semana. Y por último, invitaros a suscribiros si no lo estáis, darle un buen like si os ha gustado, y nada, ¡Adiós! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y darle a like. Ah, y no os olvidéis de suscribiros a mi canal, hombre. Pero como consecuencia de la fuerza gravitatoria que atrae a los planetas entre sí, el movimiento expansivo se desacelerará de... Uno de los objetivos actuales de la investigación... Sí, ahora me mandas un mensaje, me cago en... ¡Ah!